Este miércoles de manera oficial arrancó el operativo federal de verano 2014 en todo el país. En Guerrero, autoridades de los tres niveles de gobierno dieron el banderazo de inicio en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol. Gracias a Cruz Roja, gracias a bomberos, compañeros de la municipal, de la estatal. En representación de nuestro presidente, señor del ST, Cruz Roja, muchas gracias a mis compañeros. Les vamos a dar inicio al banderazo de salida de verano y les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, señores. Participan la Policía Federal, Sector Caminos, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Cruz Roja, Tránsito Estatal y del municipio de Chilpancingo. Información del inspector de la Policía Federal, Antonio Ramos Cruz. En las carreteras de Guerrero se aplicarán los operativos Cinturón, Carrusel, Caballero del Camino y Telurio. ¿Cuál es la recomendación que se hace a los automovilistas, sobre todo en esta, ahorita que aumenta la fluencia vehicular? ¿Cuál es la recomendación que se hace a los automoviles, que se hace a los automoviles? ¿Hay tramos en reparación? El boulevard Vicente Guerrero, que es el que debemos instarlo, pues está en reparación y está en construcción un buen tramo de la carretera. Entonces le recomendamos a la gente que no se vaya a desesperar porque se ha hecho un cuello de botella en este tramo carretero, pero sí está habiendo fluidez de tramo. ¿La Policía Federal qué cooperativos va a estar implementando en las vías carreteras? Sí, lo que es el Caballero del Camino, la operación, le llamamos 30 Delta, que es la revisión de conductores que no vayan ni tomados, que no vayan ni drogados, el carrusel para que respeten los límites de velocidad y la operación Cinturón, que es de facto eso. Ramos Cruz dio a conocer que en la entidad existen dos estaciones de la Policía Federal con más de 200 elementos federales que brindarán seguridad a miles de turistas que circulen por las vías federales de esta entidad suriana. Además, habrá puestos de control en la autopista del Sol de tramo Paso Morelos a la caseta de la venta en Acapulco. Este operativo de verano inicia el 16 de julio y concluye el próximo 3 de septiembre. José Luis López, Noticieros Televisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!